Bueno, buenos días a todos. Yo lo que quiero es agradecer al consejero de salud y a todo el equipo directivo del área 2 del hospital Santa Lucía, del hospital también del Rosel, el esfuerzo que están realizando para mejorar tanto la cartera de servicios, ampliando los servicios que se prestan en el área 2, como las infraestructuras necesarias. Si hace una semana estábamos con el presidente precisamente visitando los quirófanos más modernos prácticamente de Europa, con esa renovación que se ha hecho en las camas de UCI donde se puede intervenir cualquier tipo de cirugía y donde se ha flexibilizado cualquier tipo de intervención para reducir la lista de espera, pues una semana después comprobamos como también el consejero y todo su equipo están mejorando la atención a las personas que lamentablemente tienen una enfermedad terminal y merecen morir con dignidad y que sus familias también puedan acompañarlas durante ese proceso. Y visitamos precisamente este hospital universitario Santa María del Rosel porque, bueno, pues se han ampliado, se han casi duplicado las camas de la unidad de cuidados paliativos de este hospital, pues para mejorar la atención y la calidad que se les presta a los pacientes, pues digamos que necesitan estos cuidados paliativos. Se han incrementado de 8, que había a 15 camas y esto, bueno, pues permite, como digo, ofrecer a aquellos pacientes que tienen unas necesidades paliativas complejas, pues ingresarles porque no pueden ser atendidos en sus domicilios. Lo que consigue al mismo tiempo, pues esta unidad es que, como saben, pues se les permite ingresar en habitaciones individuales con lo que garantiza, pues la comodidad y sobre todo la intimidad, ya no solamente del paciente sino también de sus familias. Todas estas actuaciones, pues están marcadas dentro de ese programa integral de cuidados paliativos de la región de Murcia, en la que se contemplan, pues los criterios para identificar a los pacientes con diagnósticos graves, con enfermedades progresivas, para valorar también los recursos necesarios o potenciar sencillamente, pues la continuidad asistencial o la formación. Y, finalmente, recordarles que, precisamente, pues esta unidad se puso en marcha en el año 2016, que en este periodo de tiempo, pues ha atendido con una calidad extraordinaria a más de 2.000 pacientes y que les recuerdo también que en el año 2022, pues se inauguró una terraza al aire libre para que estos pacientes y sus familias, pues tomaran contacto con el exterior y que pudieran tener una estancia hospitalaria mucho más agradable.